¿Qué tipo de impulso dará esta diplomacia de jefes de Estado, digamos, a las relaciones bilaterales entre China y los Estados Unidos? El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron un franco y profundo intercambio de visiones sobre temas estratégicos y generales que son críticos para la dirección de las relaciones entre ambos países y otros grandes asuntos que afectan a la paz y al desarrollo del mundo. Ha logrado resultados en muchos aspectos que, durante la reunión, ha alcanzado más de 20 consensos en los campos de la política y la diplomacia, los intercambios culturales y entre pueblos, la cooperanza global y también la seguridad militar. Al recordar que el mundo está experimentando cambios profundos sin precedentes en un siglo, Xi señaló que hay dos opciones para China y Estados Unidos. Una es asumir la totalidad y cooperación, aunar esfuerzos para enfrentar los desafíos globales y promover la seguridad y prosperidad globales. Mientras la otra es aferrarse a la mentalidad de Sumacero, provocar revitalidad y confrontación y arrastrar al mundo hacia la agitación y la división. Ambas opciones apuntan hacia dos direcciones diferentes, dos destinos diferentes, que van a decidir el futuro de la humanidad y del planeta. Entonces, las relaciones bilaterales entre China y los Estados Unidos, como las más importantes del mundo en su tipo, deben ser entendidas y concebidas en este contexto amplio. Y en realidad, el éxito de un país es oportunidad para el otro. El respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación canar-canar son siempre las lecciones ablandidas a través de los vínculos bilaterales de tras 50 años y los conflictos entre grandes países a lo largo de la historia, lo cual debería constituir la dirección de los esfuerzos conjuntos entre los dos países. Gracias. Gracias. Gracias.